Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Para empezar a cantar pido toda su atención Para contarles a todos lo que en Tijuana pasó A mi compa el Titín de Osito se lo llevó De Mayocoba salió con rumbo hacia Tijuana Buscando su porvenir, es lo que tanto anhelaba Su familia estableció después de tantas batallas Con su compadre Alejandro y el Ibis lo ven pasear También con su hermano Cristian las pulgas era el lugar El que siempre visitaban pa' una morrita agarrar A él le gustaba cantar con sus hijos adorados A ritmo del acordeón y el bajo bien chicoteado La rola el muchacho alegre, también el enamorado Con su compadre Alejandro y el Ibis lo ven pasear También con su hermano Cristian las pulgas era el lugar El que siempre visitaban pa' una morrita agarrar Yo soy el muchacho alegre El que siempre visitaban pa' una morrita agarrar La rola el muchacho alegre